Una recompensa hasta de 40 millones de pesos ofrecen las autoridades a quien suministre información de los responsables del asesinato de Marlen Mosso, una joven empleada de una empresa de giros y chances, ultimada a bala mientras laboraba en una sede del municipio de Bosconia. Lo primero que tenemos que hacer como gobernación del departamento del Cesar, en cabeza de la gobernadora Elvia Milena San Juan, es rechazar este acto aberrante en el departamento del Cesar. Un homicidio contra una mujer en el municipio de Bosconia, obviamente que altera las alarmas, presuntamente hay un pampleto con antelación depositado a esta empresa de super giros en los municipios del departamento del Cesar y se da este hecho que rechazamos de manera muy fuerte en el departamento del Cesar. Desde el día de ayer nos reunimos con el señor coronel y ha combinado la señora gobernadora del departamento del Cesar, es que esto sea encabezado por un coronel de la Policía Nacional que ya está en el territorio, el coronel Londoño ya está en el territorio, al frente de esta investigación para esclarecer estos hechos y se pueda dar con las personas que cometieron los autores materiales e intelectuales. Entonces, hemos propuesto hasta 40 millones de pesos de recompensa, 20 millones que coloca la alcaldía del municipio de Bosconia y 20 millones de pesos que coloca la gobernación para que se nos dé la información, una información oportuna, veraz, que nos permita capturar a los actores materiales e intelectuales de este hecho. Hoy, aquí estamos en la Policía Nacional, donde vamos a reunirnos con los directivos de Supergiro, con los gerentes, los socios de Supergiro, vamos a reunirnos con el objeto de encabezar en qué consisten de pronto estas extorsiones que se les vienen haciendo en todo el departamento del Cesar y vamos a tener aquí para activar la ruta y tener la protección de todos los empleados de Supergiro en el departamento del Cesar. ¿Qué medidas de seguridad van a tomar las autoridades para garantizarle a los empleados de esta empresa tranquilidad? ¿Hay zozobra entre la comunidad porque podrían nuevamente atacar a esta entidad? ¿Cuáles son esas medidas, doctor? Una de las medidas, primero, activar una ruta de manera institucional con la Policía Nacional, con el Ejército, con el GAULA, con Sijín, obviamente con la UNP y Fiscalía General de la Nación. Eso lo vamos a tener esta reunión precisamente desde temprano. Aquí estamos, 7 de la mañana, con el objeto de poder reunirnos con ellos. Esta misma tarde vamos a tener un Consejo de Seguridad Metropolitano, precisamente donde entre Codazzi, San Diego, La Paz, mismo Valle del Parque, se han presentado presuntamente acciones de amenaza contra esta empresa. Vamos a estar activando toda la ruta de manera institucional para poder tener la protección necesaria a todos los trabajadores y directivos de la empresa de Supergiros. Doctor Esquivel, ¿tiene conocimiento de pronto si las autoridades sabían que esta empresa estaba siendo amenazada por este grupo al margen de la ley? No, no teníamos conocimiento sobre el particular. Sabemos nosotros que hemos hecho unas capturas de manera directa en Bosconia contra el clan del Golfo, contra Pachenka, que han venido peleando, lucha del territorio por el tema del microtráfico, pero no teníamos de manera puntual conocimiento de estas amenazas contra esta empresa. Por eso lo primero que hicimos es invitar hoy aquí, precisamente, una idea de la señora gobernadora del departamento, Elvia Milena San Juan, de invitar a los directivos de Supergiros, que ya nos vamos a reunir con los dos coroneles, el coronel de la policía, tanto del área metropolitana como la del departamento del Ejército, y vamos a activar también con Fiscalía General de la Nación. A la víctima, oriunda de Algarrobo Magdalena, y quien tenía pocos días de haber llegado a dicha población, le dejaron un panfleto con las siglas de un grupo armado al margen de la ley.